No se puede comprar nada en este país, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Qué caro, no solamente ya es caro, sino que todo aumenta. Entonces, si esto está caro, sí, está más barato que dentro de una semana porque todo aumenta. Miren lo que está pasando con las bebidas. Todo está aumentando, fuimos a varios mayoristas en Guaymallén, entre un 5, un 7% aproximadamente. Hay faltantes de algunos. ¿Y qué nos dicen los comerciantes? No hay precio de referencia, porque termino comprando, por ejemplo, la cerveza, que es lo que más ha aumentado, estiman que aproximadamente entre un 20% y un 25% en dos semanas aproximadamente, que cuando querés reponer ese producto ya no tenés ningún tipo de ganancia. Entonces, hablan de que ya no hay precio de referencia entre algunos productos. ¿En cuánto compras y en cuánto vendés? Porque cuando compraste y querés comprar de nuevo, no podés. ¿Y cuánto es el aumento, Marcela? El problema, el aumento ronda en promedio, depende de lo que sea, el 20%. Entonces, ya vamos a ver una placa con algunos números. Pero si les parece, primero escuchamos a los comerciantes y nos cuentan cuál es la situación puntual con bebidas, con alcohol o sin alcohol. Últimamente están aumentando casi todas las bebidas. Por semana ya no se consigue el mismo precio que todavía consigues la semana pasada. Vendes algo y no sabés cuánto venderlo porque, sinceramente, capaz que vas a comprar y ya compras más caro de lo que lo estabas vendiendo. Porque se trabaja con un margen muy poco en los depósitos. ¿Qué es lo que más cuesta, por ejemplo, conseguir? ¿Qué pasa eso? Y ahora una cerveza económica. No se consigue una cerveza económica, que económica ya no sería económica. Una cerveza económica varía 1.500 pesos ahora, cuando estaban a 1.000 pesos hace dos semanas. En cajones estamos. Un cajón, un cajón de cerveza. Más o menos un 25% el aumento. Entre un 20 y un 25% el aumento. ¿Eso en cuánto tiempo? En dos semanas, de una semana para la otra. ¿Y el resto de las bebidas? Y el resto de las bebidas cuesta conseguirlas también, porque no hay precio. Tienen que estar todos los días buscando un precio para ver en dónde aumentó, en dónde no ha aumentado. Y se complica trabajar todos los días así. ¿Qué más se nota, por ejemplo, el aumento? En todo lo que es bebidas de cervezas, latas y todas esas. ¿Y el porcentaje cuánto habrá aumentado, por ejemplo, el tema de la cerveza? No sé, la verdad que el porcentaje no se sabría decir, pero cada semana aumenta algo. ¿Y de las otras bebidas, por ejemplo, no sé si ustedes tienen Fernet u otro tipo de bebidas blancas? Sí, Fernet, Fernet ha aumentado un montón. Por ejemplo, ¿cuánto salía, cuánto sale ahora? Y antes estaba en 500 pesos o menos y 450 y ahora en 600 o más. ¿Hay faltante de algunos, por ejemplo, de algunas bebidas que cueste conseguir precio, que cueste conseguir la bebida? Sí, sí. ¿Por ejemplo, cuáles? Y de las latas de cerveza, del Fernet también dicen que van a haber faltantes, todo lo que es gaseosas. ¿Y se sabe por qué? No, no se sabe por qué. ¿La gente qué hace? ¿Sigue consumiendo, consume menos? Consume, pero consume lo que puede llegar a gastar. ¿Y está cambiando de marca? Sí, se va a lo más económico siempre. ¿Buscas la promoción? Tal cerveza, tal vino, tal bebida, bueno, la más barata y llevas esa según la economía de la familia y del bolsillo. Y fíjate que estamos en la antesala de la fiesta, pero todavía faltan unas tres semanas. Es decir, que con la mirada puesta allí, esta actualización de productos ya se dio, de precios me refiero. ¿Habrá que esperar o no nuevos aumentos de acá al 24 y al 31? Ojalá que no. Esperemos, ojalá que no. Digamos que la experiencia nos indica que siempre en los últimos días vuelve a subir. Ya dicen los comerciantes que la semana que viene lo que es la gaseosa de primera línea aumenta, así que sería el próximo aumento. Y que aumentan también los cigarrillos. Nos dicen ellos que creen que cerca de un 8% que es habitualmente el aumento. Estos serían los próximos aumentos. Perdón, no hemos hablado de los combustibles. Con ese famoso aumento, que a ver si llega, llegaría en los próximos días. Esperemos que no, como dijo las autoridades de YPF. Repasamos algunos precios que nos daban los comerciantes. Estamos ahí en el mercado cooperativo de Guaymallén. Visitamos a varios mayoristas de bebidas y les preguntamos sobre, por ejemplo, cuánto sale una cosa, cuánto ha aumentado en las últimas semanas. Porque la verdad, la gente dice antes. Ese antes, estamos hablando de 10 días atrás, 15 días atrás. No estamos hablando de hace meses atrás. Acá tenemos los vinos, por ejemplo. ¿Qué nos dicen? Y que aumentan, depende de la bodega, entre un 5 y un 7% por semana. Y, por ejemplo, una vendedora nos dice que, por ahí pasa, en un mes y medio, tenemos cerca de un 30% de aumentos en lo que tiene que ver con vinos. La cerveza económica, lo decía recién uno de los comerciantes, pasó de 1.200 pesos el cajón a 1.550 pesos. Esto estamos hablando de los últimos 10 días. Después, bebidas blancas, aproximadamente el aumento es del 15% y las gaseosas económicas, el PAC, aumenta, por ejemplo, en la última semana aumentó 50 pesos. O sea, que tenemos aumentos en forma permanente en todo lo que tiene que ver el rubro alimento y ni pensar lo que decían ustedes ahora a las fiestas. Y eso que las bebidas deben estar incluidas dentro del programa de los precios congelados que supuestamente rige hasta el próximo 7 de enero. Claro, algunas podés conseguir, algunas no, según la marca, según el Super Bowl, el hipermercado. Claro, en este caso es un mayorista, pero ellos no dicen acá, todo aumenta, todo el tiempo, los aumentos se trasladan a todos, digamos, no existen ahí algunos precios. Hay promociones como en todos lados, pero los precios van aumentando todas las semanas. Muy bien, muy completo, Marcela, gracias. Hasta luego.